De la hileta al refugio, algo allí grande, algo allí grande Son los hombres valientes que Dios lo guarde, que Dios lo guarde Que Dios lo guarde, niña, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde De la hileta al refugio, algo allí grande, algo allí grande Yo soy Chonala Cangreja, nieta de Pantio Paindo, yo nací campullonera Y mi madre fue lo mismo, mi padre murió en la costa Virgen de la soledad, vino un viento, vino el barco De la hileta al refugio, algo allí grande, algo allí grande Son los hombres valientes que Dios lo guarde, que Dios lo guarde Que Dios lo guarde, niña, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde De la hileta al refugio, algo allí grande, algo allí grande Yo soy Chonala Cangreja, nieta de Pantio Paindo Yo nací campullonera, yo nací campullonera Y mi madre fue lo mismo, mi padre murió en la costa Virgen de la soledad, virgen de la soledad, vino un viento, vino el barco Y se lo trajo la mano, de la hileta al refugio, algo allí grande, algo allí grande Son los hombres valiente, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde Que Dios lo guarde, niña, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde De la hileta al refugio, algo allí grande, algo allí grande Aunque vengan temporales, aunque a sobre él vendaba Quiero yo a un campullonero Que es valiente, que es moreno, que es un hombre de verdad Que es valiente, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde De la llanta al refugio, algo allí grande, algo allí grande Gracias.